¡Ey! Para mi cáncer, mi cancerito, el pobre del zodiaco, el que cuando sale del vientre de su madre dice ¿Y ahora yo qué hice? Pues no hiciste nada más que vivir y renacer en este mundo, aplicarte, vas a estar muy chimoso, muy complicado, ¡eh! No, nunca falta que tú me dijiste que yo te dije, ¡ay no, no, no! ¡Qué horror, verdad! ¡Qué difíciles somos los seres humanos, mi querido cáncer! Pero tú tienes que ponerte atento a que no te pasen a traer que tú dijiste, que tú no dijiste nada, tú abras a la gente, compréndela, no entres en chismes ni en tragedias griegas, vas a estarte moviendo mucho, sí, cuando estás desesperado, muévete de la silla de tu trabajo, de tu escuela y demás, porque las energías pueden estar muy estancadas, así es que a moverse, a sacarse estas malas energías y estos chismes para ti, mi querido cáncer, deja de estar el chismoso y muévete, cáncer.